I am not a whore 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 Que onda amigos como estan el dia de hoy Estoy aqui con Yero Vaquero Como estas mi querido Johnny Es un placer tenerte nuevamente aqui En Lideres Internacionales Y Grita MX Como estas? Bien compadre Fijense que lo que fuimos a hacer Estar en la estacion de radio Grita MX Y fuimos a hacerle una entrevista De lo que hace en un dia normal Yero Vaquero Asi es este Afortunadamente yo si tengo un trabajo En una estacion de radio Y me gusta mucho Lo disfruto Y actualmente nos dedicamos A tomar unas pequeñas imágenes De lo que es un dia completo Haciendo entrevistas con las porristas Trayendo gente Teniendo enlaces en el extranjero Todo eso que se hace en la estacion de radio Operando con el operador del terror Claro que si Y todo eso I am not a whore I am not a whore But I like to fuck ¿A cuando empezaste a hacer lo de Grita Radio? Bueno yo ya tengo mas de un año haciendo radio Y con Grita tengo seis meses Seis meses Tu eres tambien alumno O bueno egresado De la carrera de relaciones internacionales Efectivamente De lo que mas me gusta Ahora que mencionas esto Es que puedo Amalgamar Los conocimientos Y el analisis Obtenido En la carrera de las relaciones internacionales Para poder llevar a cabo Una especie De analisis De los problemas De los conocimientos Desde un punto de vista neutral ¿No? A whore I am not a whore I just love music I am not a whore But I like to do it ¿Cómo se llama tu programa? Se llama el Flumpy El Flumpy Y tu estas nada mas ¿Quién mas esta contigo? Lo conducimos tres Tres personas Esta Delfín Que es Cristal Padilla Esta Japonés Que es Anwar Panda Y esta Jero Vaquero Que es un servidor Jero ¿De que escuelas Vienen cada uno de ellos? De Uno es de la Universidad del Valle Otro es del Unitec Y un servidor De la Universidad Nacional Autónoma de México Campus Academia O sea que es una muestra clara De que podemos juntar Varios de los chavos Que aunque no sean De una misma Este Procedencia académica Se llevan bien entre ustedes Y pueden hacer un buen programa Es la ventaja de esto La multidisciplinaridad Nos invita A tener Todos una Aportación distinta En las diferentes formas En las que nos hemos O a través de las diferentes Materias que nos hemos aplicado Y llevarlo para hacer En una integración Un programa completo Que englobe música Englobe actualidad Englobe entrevistas Contemple lo que es Cultura Y sobre todo Un poco de entretenimiento Que esté llegando Todos los viernes De dos a cuatro Si no hubieras estudiado Relaciones internacionales ¿Qué te hubiera gustado ser? Ingeniero civil Porque considero que la mayoría De las ciudades En el mundo Están hechas Con la parte baja De la espalda Y no me gusta Cómo está Eso Aplicado Al ritmo de vida cotidiano De los seres humanos O sea que no te gusta Nuestra ciudad Es un basurero agradable Es un basurero Ah ok Bueno él es parte De la conducción De líderes internacionales Y también es conductor De Grita Radio Pero cada vez que vamos A hacer una entrevista A quien sea A alguien político Y todo eso Siempre hacemos un juego De palabras Nos echamos ahí En las orejas ¿Estás listo? Si Ok Yo te voy a mencionar Cada vez una pregunta Y tú me vas a decir Lo que se te viene a la mente Claro ¿Sale? Ahora Ok Unam Pumas Grita Radio Quero Vaquero El Flumpy Cristian Padilla Mujeres Chiquitis Perversión Estilo de vida Ok Felipe Calderón Unidad Un país Francia 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 Una comida Tacos Tacos Ok Y por último Yero Vaquero Lo mejor Único Inigualable Estás listo para volver a regresar a Cancún y hacer de las nuestras Sin duda alguna Ya me siento ahí de nuevo Es más Creo que nunca lo dejé Yo creo que vamos a regresar pero con más fuerza que la otra vez Y esta vez vamos a acabar con todo el estado de Quintana Roo ¿Sí o no compadre? Bueno con lo que se deje ¿No? Ok Muy bien chicos Esto fue la entrevista con Yero Vaquero Uno de los conductores dentro de líderes internacionales Y el conductor principal O uno de los principales Vamos a ir Al infinito y más allá Ok Y recuerden Como lo dijo En su momento Franz Beckenbauer En la vida como en el fútbol Ganar Es una costumbre chavos Desafortunadamente Perder También lo es Bueno chicos Nos vemos la próxima semana Y recuerden Espérate Y recuerden Póngale muchos huevos Para su desayuno Y muchas ganas a su vida Esto fue Líderes internacionales Nos vemos la próxima chicos Bye Tiyoruz Bye 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 Bye